¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti, un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos, solo es parar la soledad, un día sin ti. Busco tu voz y el teléfono me lleva al puerto gris de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti, es una eternidad. 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 Un día sin ti. No tengo amigos ni otra cosa que hacer, solo pienso fuerte dentro de ti. No tengo amigos ni otra cosa que duele por dos, solo es parar la soledad. No tengo amigos ni otra cosa que duele por dos, solo es parar la soledad. Un día sin ti, es una eternidad. Un día sin ti. Un día sin ti. Un día sin ti. Un día sin ti, un día sin ti Es una pena Un día sin ti, sin ti, sin ti Es una pena Es una pena Un día sin ti, sin ti